S.I.D.C. el informe de la salud de la salud de S.I.D.C. está en el baño, pero... ...Lisa-Lisa está en el baño, por lo que dice que es 30 minutos después de la salud de S.I.D.C. está en el baño, entonces voy a tener que esperar un poco. Lo de S.I.D.C. es de máxima importancia, pero me ha pedido que espere media hora porque S.I.D.C. se está bañando. Tengo que esperar media hora, no tengo ningún problema, pero lo haré en este lugar. El mejor lugar es frente a la habitación de Lisa-Lisa. Si me toca esperar media hora, pues me espero. Media hora. ¿Será mejor que espere justo delante de la puerta de su habitación? ¿Sono Aida? ¿Kagiana ni me o chikazukeru no vaykenai koto de shouka? Mientras espero, no veo nada de malo con echar un vistazo por la cerradura. ¡Muy bien! Y ya que estoy, ¿qué tal si cotilleo por el agujero de la cerradura, eh? ¡Nice! Suu GQ. Suu GQ que está en la puerta de 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 la puerta. ¿Qué es lo que se está en la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta? La verdad no la vi entrar en ningún momento. Es muy rápida. Pensé que todavía estaba en el muelle. ¿Qué es esto? El picaporte está cubierto con una sustancia extraña. ¿Susikyu? ¿Qué hace allí Susikyu? ¿Cuándo ha entrado en la habitación? Menuda velocidad. Pero si hace un momento estaba en el muelle. ¿Pero qué? El pomo está cubierto de algo pegajoso.